Saludos amigos, este es Mr. Chris, su servidor. Hoy estamos muy contentos de que cada semana podamos traer un mensaje que refresca tu vida y agradecemos a todos por su respaldo y hoy queremos compartir el tema no contendamos. Como siempre nuestras enseñanzas las presentamos desde la perspectiva de la Torah que es la raíz de nuestra fe. Una de las tantas enseñanzas que el Padre nos presenta como pueblo del Eterno es el ser pacificadores porque está escrito que seremos llamados hijos de Dios. Esto es una promesa que tenemos y que no podemos tomarlo en poco mis amados porque es algo que hace falta en las vidas de muchos. Para muchos es más fácil dar un insulto y menospreciar a su prójimo y eso lo vemos que es la orden del día mis amados. Antes que tomar en consideración a su prójimo prefieren insultarlos antes que tomarlo en consideración y perdonar cualquier ofensa que provenga de esa persona a la que quizás esperamos lo mejor de ellos. Pero la pregunta mis amados está está en ese mismo detalle esperamos lo mejor de los demás pero nosotros no podemos dar lo mejor de nosotros para con nuestros semejantes. En los momentos de contienda y dificultades realmente no tenemos la capacidad para parar la contienda y convertir la contienda en una conversación de soluciones. Eso debemos pensarlo mis amados porque es triste ver como hijos de Dios que se enojan con los demás y públicamente hacen su afirmación de su enojo y o su contradicción contra su prójimo y sacan su orgullo a pesar a pasear perdón diciendo yo no soy como los demás yo no hice nada hay personas que yo las escucho y de verdad que es mejor como que ignorar lo que han dicho porque verdaderamente es algo como ellos actúan como si fueran los más santos o sencillamente se están victimizando en su causa para aumentar el orgullo y el ego que lleva por dentro donde la ignorancia la insensatez el egoísmo es lo que aflora en el corazón y lo más chistoso mis amados que eso dan ganas de reír es que las personas así juran juran que son merecedores de que los apoyen y buscan a los más débiles o a los que saben y que pueden simpatizar su causa para usarlos nada más y perdónenme la palabra pero los usan como monigotes para rivalizar contra sus semejantes pero sin embargo les falta la valentía para tomar las circunstancias y detenerlas y caminar hacia un camino de verdad y de justicia mis amados en otras palabras les falta sabiduría porque actúan como un necio y un insensato lleno de porquerías mentales en la mente por el orgullo por el odio por el rencor en vez de amar prefieren herir las sagradas escrituras nos enseñan en el libro de mis ley el libro de proverbios capítulo 20 versículo 3 honra escuche bien honra es del hombre dejar la contienda honra es del hombre dejar la contienda más todo insensato se envolverá en ella esta porción nos enseña mis amados que cuando mantenemos la contienda con nuestros prójimos insensatamente nos deshonramos a nosotros mismos sin contar las consecuencias que esto puede generar y que en vez de enfrentar la justicia con las en medio de las circunstancias que están en su vida prefieren herir de cualquier manera estilo forma no importa lo que pueda pasar toman el momento para enfrentar esa circunstancia con ataques con ofensas contendiendo con otros en puerto rico saludo a mis amados de puerto rico hay un dicho que se menciona para mi época yo no sé para los tiempos de ahora como pero me imagino que hay algún dicho nosotros en las escuelas o en los vecindarios cuando niños nos ofendían y nos decían y no estoy hablando de mí sino generalmente a cualquier niño a cualquier niño de nuestra época por lo menos de nuestra época los que somos de esta generación de 30 años tomaban y había había un dicho mis amados que que decía nos decían algún bullying hacían alguna ofensa y nosotros les decíamos a los niños el que lo dice lo ves con las patas al revés ustedes se acuerdan de eso yo creo que sí que están ahí los buricuas los buricuas nos decían el que lo dice lo ves con las patas al revés nos decían algo nos decían cualquier cosa ofensiva y entonces mis amados eso era un dicho que hay en puerto rico o sea si vemos eso o sea nos ofenden y le decimos el que lo dice ese lo es o sea que le estamos diciendo para atrás la misma ignorancia que nos dijeron a nosotros y eso se torna gracioso pero sin embargo quiere decir que esa víctima de bullying se defendía diciéndole lo mismo al contrincante que lo acosaba y a veces se formaban pelea mis amados hermanos yo vi pelea por eso por esa contestación y podemos ver un necio o un insensato diciéndole haciéndole un bullying perdón a una persona a un niño en este caso que estoy tomando el verdad el ejemplo podemos ver un necio haciéndole un bullying a otro y la víctima del bullying llenándose de enojo y tristeza prefiere rebajarse mis amados en vez de buscar una defensa busca una ofensa y no sabe lo que está haciendo en ese momento ese niño lo que está haciendo es manteniendo una contienda y no lo sabe porque no sabemos la otra parte que va a contestar y cuando venimos a ver es una contienda tras otras una contienda insensata por algo que aunque ofende la manera más defensiva mis amados que hemos podido aprender ahora de adultos es siendo luz en medio de toda tiniebla y como es eso yo les voy a contar una anécdota una anécdota que hace muy poco nos pasó hace un corto tiempo estábamos haciendo unas labores y para aquellos que nos conocen en estas funciones en estos momentos nuestras labores fuera de estas cámaras son el periodismo y en el momento que estaba realizando mis funciones como periodista se acerca una persona y me dice no te voy a dar entrevista porque ustedes son unos mentirosos y la persona estaba acompañada de otra y mayormente cuando las personas hacen estos comentarios mis amados yo de verdad que hago un me pongo en el modo ignorar ignorar de verdad que los ignoro porque cada cual tiene su manera de pensar y pero lo dijo frente a esta persona y me faltó el respeto me sentí pues otro día más que me dicen algo más y pero de la manera que él lo dijo ameritaba una enseñanza y yo le dije a esta persona este 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 caballero voy a tomar solo un minuto y le voy a contestar su comentario yo le dije y con el respeto y la altura que amerita la respuesta todavía vemos personas íntegras le dije todavía vemos personas íntegras que trabajamos con honra para traer traer el pan a nuestro hogar la persona me interrumpió mis amados de verdad que me interrumpió en el momento y me dijo que hay personas que no deben respetarse y yo wow ni que me conociera tremendo y yo le contesté en mi casa me enseñaron que hay que aprender a amar a los que nos hacen mal y no nos eh y a los que nos hacen mal y no nos aman yo le contesté en aquel momento y que llevaba muchos años haciendo estas funciones y que nunca he hecho una labor deshonesta para traer el sustento a nuestro hogar y mis amados de verdad que me retiré a realizar otras entrevistas y sencillamente lo dejé ahí le dije que en mi casa me enseñaron a aprender a amar a los que no me aman y a los que a los que me hacen mal y a los y los que no me aman y que nosotros debemos amarlos y y lo dejé ahí mis amados al tiempo la persona que estaba junto a esa persona que me ofendió se dirigió a mí y me dijo perdón tengo vergüenza ajena de lo que pasó y y le dije mire mi amado eh caballero aquella aquella persona era una dama disculpa eh que pasa que estoy recordando y y le dije que no tenía nada que perdonar eh porque ya yo lo había perdonado al instante que me faltó el respeto y que sencillamente ignoré su comentario pero ameritaba una enseñanza y solo se la compartí a él esta enseñanza porque eh no podemos dejar quizás pasar el momento en donde podemos ser luz en medio de tinieblas y luego que continúo mis entrevistas después de haber hablado con la señora eh a otras personas seguí entrevistando y el hombre comienza a perseguirme mis amados el hombre comienza a perseguirme donde yo entrevistaba gente él estaba más al lado y esta persona empieza a escuchar la entrevista empieza a ver las preguntas que yo hago las respuestas de las personas y cuando terminé mi última entrevista se me acerca el caballero y me dice que lo perdonara porque no debió hablarme de la manera en la que me habló y que era una persona muy explosiva yo terminé diciéndole que ya todo estaba olvidado y que estuviera en paz eh pero le dije que soy una persona de fe y que que lo que aprendí en mi casa era la palabra de nuestro Dios y que ella es la que nos guía a nosotros todos los días de nuestra vida porque también soy imperfecto y necesito aprender y les comento esto mis amados porque debemos entender la diferencia en la que podemos eh tener en una contienda donde en vez de decir algo insultante a una persona algo que haga que los 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 el fuego cree más fuego echarle leña al fuego a la situación tome la decisión de una blanda respuesta o sea que tomamos la decisión tomamos la decisión de una blanda respuesta y opacar la ira opacar el ego su orgullo opacar una contienda aún sin esperar mis amados escuche bien sin esperar que me pidiera perdón por faltarme respeto sino únicamente le dije la enseñanza y me marché eso bastó para que ese hombre me persiguiera para ver mis funciones y al finalizarlas continuó tomando de su tiempo para pedirme perdón mis amados y eso es de valiente eso que hizo ese hombre después de haberme ofendido es de valiente un ofensor aprendió la lección de no ofender a sus semejantes y pidió perdón yo no le tuve que decir absolutamente más nada quiere decir que todavía en esta persona hay valores de integridad y aunque él no lo sepa este caballero hizo un acto de pedir perdón y eso es Torah él cumplió con el mandamiento de amar a su prójimo como él mismo sin darse cuenta así que mis amados tomemos esto como un ejemplo y cierro con esto mis amados no podemos estar en contienda con nuestros semejantes pues la sagrada escritura nos enseña que no deshonremos nuestra vida como no contiendas cuando contiendes ignorantemente deshonramos porque cuando hacemos esto y esto y actuamos mis amados insensatamente y no no vemos las circunstancias y no vemos las consecuencias de esto mis amados créanme que como quiera en algún momento el padre va a hacer justicia no sea insensato ejemplos como esto son las guerras podemos recordar un Hitler oprimiendo al pueblo judío como millones perdieron la vida como un holocausto fue hecho en aquellos tiempos y como por esta opresión pagaron las consecuencias de sus actos en aquella triste guerra nos contendamos con los que amamos mis amados es cierto que no pensamos iguales y que podemos tener la diferencia de criterio pero eso es lo maravilloso de todo esto porque podemos aprender los unos de los otros y sobre todo mis amados que podemos tomar lo que Dios nos ha enseñado en sus mandamientos y aplicarlos a las enseñanzas de vida para que vivamos en Shalom cuando hagamos de nuestras experiencias de vida una enseñanza en vez de una contienda seremos mejores como seres humanos y como hijos del eterno y mientras conocemos la verdad que se nos entregó como alianza que son los mandamientos mis amados de nuestro padre debemos poner entonces en práctica lo que aprendemos y no contendamos con nuestros semejantes y mejor tomemos el tiempo para estar en paz con los que nos rodean y veremos mis amados que nos irá bien así que gracias nuevamente por el respaldo que nos brindan todas las semanas en nuestro ministerio en nuestro programa algo nuevo para ti compartan nuestras enseñanzas semanales que las preparamos con mucho amor para todos los que nos sintonizan si tiene alguna petición puede escribirnos en los comentarios de nuestras redes sociales y estaremos orando por todos los que nos sintonizan con mucho mucho amor mis amados y como siempre yo me despido Dios les bendiga Dios les guarde y Shabbató buena semana Shalom nos han enseñado que el amor es la base de todo matrimonio pero porque gran parte de los divorcios son parejas que se amaban tanto si el amor era la base que fue lo que causó su divorcio bueno aquí en Hogar con Valor aprenderemos roles y funciones del hombre y de la mujer crianza de los hijos sexualidad administración del hogar sacerdocio y otras cosas más acompáñanos cada viernes en donde aprenderemos juntos en Hogar con Valor en nuestro ministerio y nuestro programa Algo Nuevo para Ti todos somos importante y aquí están las recomendaciones ante el COVID-19 lávate las manos frecuentemente con agua y jabón evita tocarte los ojos la nariz y la boca limpia y desinfecta los objetos y superficies tocados frecuentemente cúbrete la nariz y la boca al toser o estornudar evita el contacto con personas enfermas quédate en casa si estás enfermo mantengamos una vida en oración juntos en familia con el Dios de Israel Torá un estilo de vida sábado 11 de la mañana no se lo quiere perder acuérdese la Torá es un documento legal la Torá son instrucciones de vida la Torá no es una religión la Torá no es un movimiento la Torá son las instrucciones que nos ayudan a poder desempeñar lo mejor aquí en la tierra acuérdese somos salvos por gracia pero en la obediencia hay bendición y de eso se trata la Torá de enseñarnos cómo caminar eficazmente aquí en la tierra y cómo ser una luz cómo ser la sal de la tierra los esperamos para estudiar juntos sábados 11 de la mañana Torá un estilo de vida en algo nuevo para ti bendiciones ¡Gracias!